¿Sabéis qué son las Game Jams? Son pequeñas sesiones de 24 a 72 horas donde los participantes han de crear un videojuego generalmente bajo unas temáticas concretas. En la pasada Ludum Dare 34 las temáticas fueron crecimiento y control de dos botones, así que el grupo formado por Miguel Murat, David Jaume Andreu, Javier Peña y Xavier Eras crearon Konga Master, un juego donde intentar hacer la conga más larga antes de que decaiga el entusiasmo, dirigiéndola únicamente con dos botones con los que rotar nuestra dirección y acelerando si pulsamos ambos. Pues bien, de este juego improvisado acabó saliendo el juego de esta semana del mismo nombre y mismo objetivo, pero aumentado, crecido, con nuevos modos para que el título no decaiga. Konga Master tiene dos modos individuales y seis multijugador. De los individuales, el modo infinito es lo más parecido al prototipo original. Haz la conga más larga que puedas hasta que no consigas mantener el momentum, es decir, el interés en que la conga siga adelante. Este momentum crece cada vez que convencemos a alguien a sumarse a nuestra fila, siendo el bonus superior, si logramos convencer a varios a la vez, es decir, haciendo un combo. Pero si convencemos de que se una a la fiesta un cerdo, nuestro momentum decaerá. El otro modo individual, historia, narra nuestras peripecias en la noche de fiesta más conguera. Comenzamos en un pequeño local a las diez y media de la noche y una vez hemos logrado reunir un número determinados de congueros de cada tipo, que son románticos, frikis, molones y bien vestidos, podemos ir al siguiente local. En el camino perderemos algunos fiesteros abducidos por un ovni, pero antes de entrar en el nuevo local podremos girar una ruleta donde lograr personajes nuevos jugables o algunas ayudas. Y aquí reside la importancia del modo historia, es donde conseguimos desbloquear tanto personajes como escenarios para el modo multijugador. Eso sí, no es nada fácil lograrlo ya que cada nueva fase aumenta notablemente la dificultad, y esto es un problema porque no desbloquear estos personajes y fases hacen las partidas con otros jugadores algo sosas. El modo multijugador es el alma de la fiesta, seis modos de juego donde tenemos que competir contra otros tres amigos para lograr la mayor puntuación. En Cat de Conga debemos acabar con la mayor línea de congueros, pero uno de los poderes que podemos recoger es unas tijeras con las que cortar la fila rival y sus participantes queden desperdigados por la pista para ser recogidos por alguno de los otros jugadores. En Mortal Konga debemos recoger durante un tiempo limitado el máximo número de cerdos y una vez terminado este periodo, reventarlos del rival. En Coman and Konga cooperamos con otro jugador para aguantar el máximo tiempo posible, unidos por un cordel y situados cada uno a un extremo de la fila. Tenemos que sincronizarnos para ir recogiendo fiesteros, pero si tú o cualquiera de la fila de golpeáis vais a poner a cero su medidor de convencimiento. En Grand Theft Konga solo hay una persona de fiesta y tenéis que llevarla a vuestra base para sumar puntos. El jugador que llegue al 100% gana el turno. En The Last Konga hay que ser el último que quede en pie y si pierdes antes de que haya un ganador puedes putear a los demás. Por desgracia no sé cómo es el modo puteo ya que no he podido jugar con más de dos jugadores. Por último, en Konga Hunter debemos ser el primero en lograr una fila de 20 congueros. Los fiesteros parecen estar limitados en este modo, así que hay que correr y mucho para hacerlo. Como veis, 6 modos multijugador que prometen mucho para la típica fiesta de cerveceo y pelis malas que se monta uno en casa. Y es sin duda el punto más fuerte en el que destaca Konga Master. Pero también hay algunas cosas que no me gustan. Para comenzar sus menús, con ese diseño radial habría sido más fácil ser controlado por el stick direccional en vez de rotar nuestra flecha. Pasa lo mismo con el menú de Game Over. Podría funcionar fácilmente usando los dos botones de control. Pero creo que el mayor problema de este juego es que está entre dos tierras. Necesitas jugar al modo historia para desbloquearlo todo, pero la mayor gracia del juego es su modo multijugador. Quizá un modo cooperativo donde compitamos por puntos, pero con las mismas reglas que el modo individual ayudaría a desbloquear con otros jugadores rápidamente las arenas y personajes necesarios para dar mucha más variedad al juego en el competitivo. Bueno, es el mayor punto negativo que le veo a Konga Master. Pero pasemos al aspecto técnico donde sí que me gusta y mucho lo que veo. La música es ridículamente adictiva. Si te atascas en el modo historia puede ser un poco pesada, pero cuando juegas a dobles te partes a caja con sus coros. Los efectos de sonido son graciosos y muy apropiados, aunque siempre podréis desactivarlos si queréis concentraros en la música. Y los gráficos son simples, sí, pero cada personaje tiene mucha personalidad y es muy reconocible el tipo al que pertenece gracias a su vestimenta o actitud. Es colorido, es detallado y tiene muchos elementos simultáneos en pantalla, pero no nos lían ni nos hacen perdernos por el escenario. Konga Master tiene un punto muy fuerte y es su multijugador. Ahora mismo, de salida, me molesta la forma que tiene de desbloquear elementos y es algo que no sé si cambiará en el futuro o no. Pero como entretenimiento es muy recomendable y si lo tenéis, no dudéis en ejecutarlo cuando vengan amigos a casa, porque os lo vais a pasar en grande. Así que sí, creo que Konga Master merece la pena.